Señores, bienvenidos a Tercer Tiempo. Hoy estamos con un crack, se nos adelantaron los Reyes Magos y nos han traído este regalo para una entrevista para ustedes con el Ragaxo, Alessandro Adoloni, hermano. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí pasando lo que fue este año nuevo. Sabes que yo lo vivo diferente a ti porque tú eres un atleta profesional, alto rendimiento. Yo también. Claro, de vez en cuando se da su jugadita. Bueno, Ragaxo, nos sorprende, bueno, al público del fútbol en general nos sorprende tu marcha de hoy MFC, que fue tu casa, fue donde prácticamente hiciste tu debut profesional, sabemos que estuviste en Portugal, que toda esa historia también la tengo aquí en la primera entrevista que hice con Alessandro, pero de Portugal llega hoy MFC y ahora decides partir. ¿A qué se debe esta marcha? ¿Cómo lo tomaste? ¿Fue una decisión difícil ya que sé que eres un tipo muy familiar, que tu familia siempre está contigo? Me imagino que influyeron en la decisión. Sí, realmente fue una decisión difícil en el ámbito sentimental porque ya tenía cinco años en el equipo y desprenderse, salir así de un momento a otro, pues te cuesta porque ya vas creando sentido de pertenencia, ya te vas formalizando hasta con los empleados de la misma universidad, pero la vida se trata de dar paso en adelante. Y bueno, llegaron varias propuestas, pero una fue la que más me llamó la atención y como tú dices, junto a mi familia y mis cercanos tomamos la decisión de dar un paso adelante. Recuerdo que estuvimos hablando el año pasado ya, tengo que acostumbrarme a decir el año pasado, de que está cerca de los 100 partidos en el EDF y yo creo que era una ilusión para los fanáticos de OEM que fuera sido una institución, pero igual no es un número fácil lo que tiene, son 70 y pico ya, 80, ¿no? 90. Yo, así como te decía, mi sueño era cumplir, lo primero era una cifra redonda con la OEM porque tengo que ser agradecido con ello y cuando estaba sacando listas que veía que me faltaban como 10 o 15 partidos, pues ahí se produjo la primera lesión, después dije bueno ya a lo mejor es difícil llegar a los 100 partidos y luego de la segunda lesión, yo creo que la segunda lesión fue más, para dejarlo en 90 y no dejarlo en un número impar, sino un número redondo, exacto. Y la verdad que fueron 90 partidos de mucha alegría, sobre todo aprendizaje porque en el 21, en el 22 y bueno hasta este año, pero más que todo en el 22, estuvimos a un paso de clasificar semifinales y ese año creo que el grupo que había era un grupo magnífico de grandes jugadores, grandes compañeros y de la manera en que nos quedamos fuera fue muy, muy doloroso. No, y ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de esa lesión que siempre es difícil para un jugador profesional pero yo creo que ahora sí cabe la pregunta de la diferencia ya total, ya con la experiencia que tienes en el EDF ya 90 partidos como profesional, la diferencia entre Portugal y República Dominicana ya que viviste las dos cosas, en Portugal sí no se dio ese debut profesional pero sí estuviste mucho tiempo y tuviste tu contrato allá en Portugal. Sí, de hecho muchas veces fui premiado a subir al primer equipo a entrenar sobre todo días entre semana, ya sea porque tuve un buen partido o porque tuve una buena semana pues entonces dentro del staff técnico del primer equipo y del filial pues se hablaba y me premiaban a subir a entrenar con portero de gran peso. En Portugal, como tú dices, no pude debutar en primera división pero sí tuve, pude jugar en una primera división sub-19 y pude estar en el filial que era, había muchos jugadores del primer equipo que tenían contrato profesional que no podían jugar en primer equipo por razones técnicas o por decisiones de contrato o cualquier otro motivo, pero el codiarse y estar con jugadores de gran nivel eso ayudó mucho a crecer. Y tú, claro, porque es que tú tenías una condición especial porque por tu pasaporte europeo tú no ocupabas cupos extracomunitarios entonces ya que no se haya debutado ya fue una decisión totalmente técnica pero sí estuviste ahí, estuviste con ellos, compartiste con ellos y no te queda esa espinita, sé que eres todavía joven, de volver a Europa quizás a Italia, quizás a una Serie B, Serie C, ¿te queda esa espinita de ver si se logra? Sí, la verdad, la verdad que sí porque aprovechando el pasaporte europeo siendo nacional también italiano, pues la puerta siempre va a estar abierta sobre todo para Europa, en el caso de Portugal me fui cogidajando puertas abiertas pero todavía tengo comunicación con jugadores que coincidí con ellos en el equipo juvenil, que hoy en día están jugando en primera división y bueno, también con muchos de los directivos, ha llegado al equipo también pude compartir mucho, sobre todo fuera de la cancha y yo sé que el día de mañana si se hace un buen trabajo y se toca la puerta yo sé que se puede recibir gratamente. Y dime la altura, sabemos que no eres, tú fuertes no eres el portero más alto del mundo y actualmente los porteros se estilan a que sean altísimos ¿Eso ha sido un reto mayor para ti? O sea, ¿te ha tocado entrenarte el doble, esforzarte más o siempre has confiado en tus capacidades? Pero sí tiene que haber algo que tienes que hacer diferente a un portero alto, como quien dice. Claro, desde chiquito un entrenador de portero costarricense me dijo a falta de tamaño se necesita impulso, a lo mejor un portero de 1.90, 1.95 solamente tiene que recostarse para agarrar una pelota fácil y a lo mejor uno de 80, 1.75, 1.83 pues tiene que dar un pequeño, hacer un pequeño esfuerzo más pero la verdad es que lo he tomado, así como tú dices, como un reto, como una motivación como un motivo para exigirme día tras día de tratar de compensar esa falta, digamos así, de centímetros compensarla con otra herramienta, ya sea con el juego de pie, con estar bien parado, con ordenar el equipo tratar de hacerlo lo más rápido posible y sobre todo tener la mayor concentración posible. Sé que eres un tipo de reto, un tipo profesional, creo que de los más profesionales que he visto en la LDF ¿Cuál reto tú esperas o qué proyectas para tu carrera ahora en este nuevo año? Nuevo equipo, que yo sé ya dónde es pero no lo vamos a decir, nuevo equipo ¿Qué reto esperas ahora? Repetir esa copita que sales en las fotos Sí, yo creo que el primer objetivo es adaptarme y luego soñar en grande de tener un gran año de volver a salir campeón, de exigirme a mí, de demostrarme, sobre todo a mí mismo de que puedo hacer cosas grandes, de que puedo apostar por cosas grandes de que este nuevo reto me va a llenar de mucha ilusión y que espero hacerlo de la mejor manera posible para devolverle tanto a mi familia como a mí, como a la fanaticada del equipo un título nuevamente Te vi el otro día en la entrevista con Xavier Calzo, que le mandamos un abrazo desde aquí gran amigo de la casa Tú decías algo puntual que no era tu momento todavía para dar el paso al fútbol extranjero Pero en realidad, verdaderamente, ¿cuándo es el momento? Porque quizás es una oferta que no nos espera y bueno, no lo aprovechas, ya tú tuviste un momento en Portugal ¿Qué sientes tú cuando sea tu momento de salir al extranjero? Sé que es difícil también que vengan a buscar un portero Es difícil, te buscan un Ronaldo Vázquez, un Giancarlo López que pasó ahora que van a Bolivia Pero, ¿cuándo sientes tú que es tu momento? Pues lo primero es que vengo de una lesión y tengo que, por así decirlo, encontrarme nuevamente con Mimo y volver al ritmo, al nivel que tenía a inicio de temporada pasada de estar en grandes escenarios, de estar en grandes exigencias y bueno, a partir de ahí, bueno, volver a la selección también y bueno, a partir de ahí, pues ya sentir esa, vamos a decir, confianza de dar el paso al extranjero pero como decía en la entrevista y como digo ahora creo que todavía me falta cerrar un capítulo aquí en Dominicana ya hay algo un poquito más personal y después que, bueno, que se cierre ese capítulo de cumplir esa meta, esa misión pues entonces, sí me gustaría ya ir, dar un paso hacia afuera Háblame un poco de esa lesión porque te sucede y yo recuerdo que tú jugaste varios partidos con la mano así y después volviste a recaer, te resentiste ¿Cuál es la mayor dificultad de tapar con una lesión? No la lesión en sí, sino seguir y reponerte a eso Bueno, yo primero tuve una lesión en la mano derecha fue como en la jornada 9 o 10 Contra Moca Contra Moca Ahí tuve una pequeña fractura en la mano derecha, ahí tuve dos meses fuera Regresé justo para la liguilla Entonces, en la liguilla jugamos dos partidos fue Moca y Pantoja Luego nos vamos a Sanquiz y en Sanquiz en el primer partido una pelota aérea me choca y caigo todo el cuerpo con la mano en la mano y en el momento por estar caliente y eso yo no sentí, sentí un pequeño pinchón pero por estar caliente me pude terminar el partido y luego cuando llegué al hotel ya hay un dolor increíble luego ahí los doctores me ayudaron me trajeron varios medicamentos para aliviar el dolor y bueno, ahí pude completar el otro partido lo que era 24 horas después y después cuando llegamos a la liga regresamos de la competencia de allá de Sanquiz Pues bueno, ahí lo que traté mucho era de estar lúcido mentalmente de que se hacía de tratar de estar lo más fresco posible de que cualquier intervención que yo fuera a hacer tratar de que sea de cubrirla, o sea, de proteger la mano de que si era necesario pues meter la mano al 100% pues había que meterla pero sobre todo de cuidar la mano de tratar de ayudar al equipo lo más posible al principio yo no tenía tanto dolor solamente era una pequeña molestia en la mano después de que vinieron los partidos partidos, partidos porque tuvimos como 15, 20 días que tuvimos partidos cada 3 días y a lo mejor por el estrés y el cúmulo de partidos de entreno, de viajes porque tuvimos como 3 partidos fuera pues a lo mejor ahí pudo ser que viniera el resentimiento desde la lesión y luego hundó hubo un día que después de un partido creo que fue contra Pantoja sentía un dolor fuerte hablé con el doctor bueno y salió una fractura la mano izquierda me detengo un poco en Sanquil fueron 15 días difíciles allá 15 días duros donde el viaje llegamos llegamos dos días antes jugamos al tercer día partido complicado recuerdo que bueno el primer entreno recuerdo que fue a las 11 de la mañana que fue horrible fue horrible fue horrible los tenis se derritieron todo horrible fue porque era grama sintética y el calor era insoportable claro 15 días difíciles manejaban al revés recuerdo que la comida diferente entonces adaptarse a todo eso fue complicado y más para un atleta profesional y el primer partido recuerdo que fue difícil tapaste un penal le dimos como quien dice pelea a ese equipo porque quedamos 2-1 la diferencia fue de un gol si es verdad que no nos esperábamos bueno por lo menos yo no me esperaba que ellos desplegaran ese fútbol que de hecho fueron campeones de las dos competiciones sí pero fue complicado pero también fue un balde de agua fría para nosotros ese partido sí yo recuerdo que bueno el primer tiempo si lo sufrimos mucho tuvimos hasta o sea sufrimos mucho en general tuvimos la suerte de que los tiros que ellos hicieron lo pudimos resolver pudimos tratar de sacar el arco en cero pero luego en el segundo tiempo bueno nos cae el 1-0 en contra luego salimos a buscar el partido 1-1 entonces ahí bueno ahora ya después de 4 o 5 meses nos dicen a lo mejor teníamos que optar por el empate y luego jugarnos a meter más goles con los otros equipos pero en el momento y siendo un equipo como la OIM uno tiene que ir siempre por ganar y bueno entonces en una de esas de que hicimos una transición defensa-ataque pues nos devolvieron una transición y nos agarraron en salida y ahí bueno ahí cayó de nuevo el 2-1 luego yo creo al final le anulan gol a Daniel que bueno que tengo mis dudas de que haya sido Xay yo estaba allá atrás y yo creo eran muchos eran 80 90 metros de diferencia pero como yo vi que todo el mundo se quejó yo creo que no era yo estaba al lado yo estaba al lado yo estaba al lado estaba justo al lado del Linier y yo no lo dio Xay pero al final ellos son los que toman su decisión segundo partido fue complicado también yo creo que ya el golpe anímico fue muy difícil para reponernos ya contra B1 y ya bueno el tercer partido ya fue por el orgullo que jugamos que volvimos a la grama sintética y volvimos allá a lo que era pero la experiencia en general de poder jugar el primer torneo internacional como profesional con un club porque sabemos que has estado en la selección pero con un club que rescatas de esa experiencia bueno yo tuve la oportunidad de jugar en el 2021 recuerda que fue aquí en Santo Domingo ah si si que fue aquí que fue aquí entonces también para muchos de los de los muchachos también creo que también era la la primera la mayoría yo creo que ahí había estaba Richel que repitió estabas tú estaba no sé si estaba Benjamín cuando eso si habían varios que ya era su segunda copa entonces pero la mayoría era un equipo nuevo bueno Sanón lo repitió y bueno yo creo que la mayoría en un 80 pues necesito era como que la nueva experiencia y para los viejos o los que tuvimos la oportunidad de jugar la anterior era como que una espina porque nos quedábamos a un gol ya sea que marcáramos un gol o que no recibiéramos un gol en ese último partido del 2021 pues nos quedaba esa espina de que teníamos que demostrar y bueno también está la ilusión de que va a jugar afuera de que te va a enfrentar aquí porque tú nunca te ha enfrentado que nunca has visto de tener la oportunidad de estar en un escenario diferente que no es por así decirlo tu zona de confort de jugar en la liga y todo eso suma el al fin y al cabo lo que te hace crecer como uno como persona porque tú mismo te retas a estar preparado para este tipo de escenario y luego ya como un futbolista como profesional son historias que tú vas escribiendo en tu libro en tu hoja de vida que al fin y al cabo lo que te tiene que llevar es la experiencia porque los títulos van y vienen pero las experiencias son lo que realmente te marca y a la vez eso es lo bueno del fútbol yo creo que vivir esa experiencia esos 15 días juntos ya son compañeros para toda la vida casi que familia prácticamente porque era lo que uno veía todos los días todos los días dime de esa espinita que creo que tienes ahí porque yo la tendría con la selección que no has vuelto a la selección yo sé que cada día trabajas para eso pero también sé que eres uno de los primeros que apoya en la selección ya tenemos ahora tres porteros que parecen que son los habituales pero como como se toma un portero que ha estado en estos procesos para volver trabajando trabajando sobre todo tener tener salud o sea estar en salud no tener lesiones porque al fin y al cabo la selección es muy corto son 10 15 días como mucho entonces se necesita que lo que vayan tenga el 110% que estén en todas las condiciones al 100% como te digo cuando no me toca ir soy el primero en apoyar ya sea que vaya al estadio o sea que ponga el partido pero si apoyo fielmente por así decirlo la selección al igual que los muchachos que estuvieron jugando también sufrí la derrota sobre todo las la penúltima el último partido que fue en Montserrat y creo que como te dije con salud trabajar y esperar el momento tener también buenas prestaciones que el entrenador vea que realmente tiene condiciones y sobre todo ser del agrado táctico del entrenador más allá de que si alto bajito bonito feo lo que sea ser encajar dentro de las exigencias que pide el entrenador para el portero siempre siempre que hablo contigo y que siempre te lo digo ese partido en Santiago contra Cuba podemos decir que no fue la mejor noche de Alessandro Baroni que recuerdo que una mano fuera del área y todas estas cosas Arichel mete un golazo de otro partido el perro ese pero como te repones después de ese error porque es difícil es complicado y más que te está viendo todo el país si realmente ahí tuve esos dos o tres segundos de concentración de que había visto el reo que estaba dentro del área y para darle continuidad digamos la jugada le metí la mano para matar y seguir jugando y efectivamente estaba fuera del área todavía no había entrado por completo al área pero son como te dije son experiencias que te suman son a veces son jalones de orejas que te hacen crecer obviamente uno le gustaría crecer de la manera más dulce posible pero hay veces que esos pellicones esos jalones que hacen crecer radicalmente agradezco bueno también se lo di en su momento a Walter por darme la confianza de jugar ese partido de que yo creo que era mi primera vez jugando con la mayor en un partido bueno no era oficial pero era un partido con la mayor fue muy bonito fue bonito mi segunda vez había sido aquí en el santo domingo pero también en santiago un buen buen escenario lo disfruté ¿verdad? obviamente el gol de de alichel yo creo que había marcado uno así mismo en la liga en el otro arco exacto entonces de que él matió el gol el único que vino fue ese gol que él hizo me dolió que fue a mí claro la diferencia es que el otro lo viste de frente y ahora ahora lo vi de lado ahora lo vi como pasó y y bueno como te dije fue una experiencia que que me sumó lamentablemente como tú dices no fue la mejor noche tuve dos o tres televisiones buenas pero en sentido general por lo que se espera de un portero digamos de ese nombre bueno yo sé que no fue la mejor prestación y me gusta me gusta que siempre he sido crítico contigo y lo hemos hablado muchas veces el siguiente partido que fue en el Panamericano ya estaba hablado que tapara a Onry o pudo haber sido por esa pequeña desconcentración yo creo que que a nosotros bueno el caso de a mí a Onry también se lo avisaron creo que fue el dos días antes fue antes del entrenamiento previo al partido de que de que iban a haber rotaciones de que era algo para que jugara todo el mundo y también Onry venía tenía que prepararse para para el mundial para la competencia de las de las 23 de las sub-20 en ese entonces y no y era también justo de que de que él jugara siendo un partido no oficial y siendo algo ya fuera de temporada también era justo de que él tuviera minutos sí y tú que has estado en todos esos procesos tuviste la sub-23 con Joan y ahora y ahora Joan está en absoluta junto con Pichi junto con con Xavier tú que los ves ahora tú dices yo yo puedo estar ahí o por ahora la portería está segura o cualquiera que nos llamen podemos hacer un buen papel ¿cómo se vive eso en el entorno de la selección? porque el que fue selección una vez no deja de serlo yo creo que tanto con con Miguel con Joan con Xavier creo que los tres son grandes porteros cada quien tiene su su gran fuerte y creo que a lo que a cualquiera de los que le toque como le tocó tuvieron partidos muy buenos todos sabemos el potencial que tiene el negro Joan el potencial que tiene Xavier y la la veterinaria que tiene Miguel así que yo creo que en ese sentido la portería siempre va a estar bien bien respaldada aquí también en Dominicana hay muchos jugadores muchos porteros de buen nivel que de poquito a poquito si se le da la confianza también va a haber un buen respaldo bueno el mismo Dalí que también tuvo un gran año la temporada pasada en el 22 también creo que en la portería si hay cierta tranquilidad en el país dime la final LDF 2023 es casualidad que los dos porteros que llegaron sean como como quien dice los más veteranos o es un trabajo ya de años y la experiencia hace que logren estos resultados no yo creo que no existe casualidad obviamente los equipos los jugadores y equipos que tienen por delante son grandes jugadores grandes instituciones y bueno yo sé que en el momento que Odalis y Miguel peguen un grito yo sé que todo el que está cerca pues va a ser caso militar no importa tírate se van a tirar por la figura que tienen atrás y como se dice la bueno la veteranía no se improvisa entonces yo creo bueno Pichi repitió bueno tercer año de Pichi ya en final bueno siendo también campeón Odalis creo que ya lleva dos semifinales seguidas la pasada la superó pero hace dos años no entonces yo creo que no es suelto sino que trabajo hay veces que por algo pequeño lo logra y algo pequeño no pero eso no quita el mérito de estar en en ese escenario además también la regularidad de ellos dos que juegan alrededor de 90 95% de los partidos todos los años entonces no creo que sea suelto pero tú a pesar de ser joven estás catalogado como un portero ya con un recorrido y cierta experiencia y cierta veteranía a pesar de tu edad porque yo he visto que te hacen caso que tú hablas te hacen caso y cómo cómo se obtiene ese con los partidos bueno sí también tratando de tener dos o tres segundos antes de cada jugar tratar de anticipar es más que todo ayudarle a lo mejor hay una pelota larga y tú le aconsejas porque al fin y al cabo el que toma la decisión es tu compañero pero tú le aconsejas bueno de primera juega conmigo hombre libre cualquier cualquier instrucción y al fin y al cabo si si la el consejo o la orientación que tú das es acertada pues eso va creando cierta confianza en tu compañero también no te voy a dejar que una tajada en el 90 pues eso también le llena de confianza es algo tan simple como una buena indicación que ellos vean que hay cierta madurez que hay cierta responsabilidad en esa indicación pues ya yo creo que eso le basta y también el tiempo transcurrido de juego tú que eres tú que eres un tipo muy pensante muy centrado tú no vienes de Piantini tú no vienes de Naco tú vienes de Villamella pero siempre han estado centrado siempre pendiente en el fútbol ¿qué consejo tú le darías a estos chicos que vienen de estas zonas populares de que sabemos que quizás no hay muchas oportunidades y menos en el deporte y menos en fútbol en República Dominicana que cada día va creciendo más ¿qué consejo le darías a esos chicos para que puedan cumplir su sueño como el tuyo? Bueno trabajar amarlo sobre toda la cosa quererlo desearlo ser disciplinado ser disciplinado no es ser disciplinado es que aunque no quiera debo hacerlo por ejemplo ahora mismo hace un frito bueno y yo no me quiero levantar temprano pero debo de hacerlo entonces ese sacrificio que estoy haciendo ahora yo sé que en dos o tres meses me va a dar un resultado así también a ellos el sacrificio que hagan hoy va a ser el éxito de mañana yo siempre lo he dicho a mí cuando yo tenía 15, 14 años un entrenador me dijo lo que tú te prohíba hoy con 15 años cuando tú tengas 30 lo va a disfrutar al doble que no sé y te fue una playa ahora con 15 años por no ir a un partido o un entreno pues cuando tú tengas 30, 35 años pues entonces tú no vas a ir a una playa sino a varias playas y lo vas a disfrutar mejor entonces eso se me quedó muy marcado de que el sacrificio del hoy es el éxito de mañana entonces creo que solamente eso y bueno yo soy por lo menos yo soy una persona muy muy creyente y cada paso que doy trato de ponerlo siempre en manos de Dios y el que tenga una creencia pues que se aferre a esa creencia al que crea en Dios pues que ponga todo en manos de Dios y como le digo quererlo siempre al 100% señores ya lo escucharon Alessandro Baroni estuvo aquí Ale gracias por por venir aquí con nosotros tomarte el tiempo de poder estar aquí con nosotros en tercer tiempo y hablar así porque como siempre hablamos fuera de cámara siempre siempre decimos cosas pero gracias señores Alessandro Baroni se va al equipo ya lo escucharon señores nos vemos en el próximo video ya ya muy mal gracias Gracias.